Querido presidente del Partido Popular, querido Alberto Núñez Feijó, muchas gracias por visitarnos una vez más durante esta campaña electoral. Salou es tu casa, serás siempre bienvenido aquí. Y queremos que sepas que en Salou el Partido Popular ha ganado elecciones autonómicas, ha ganado elecciones generales y ha ganado elecciones europeas. Y las próximas elecciones autonómicas las vamos a volver a ganar para que tú seas presidente del Gobierno de España. Querido candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, querido Alejandro, hoy desde Salou queremos decirte que estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos de que nos represente una persona que antepone la defensa de aquellos principios y valores en los que todos creemos por encima de todo. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Estamos orgullosos de ti, Alejandro, porque tú, a diferencia de otros políticos, cuando viste que el proceso empezaba a generar un ambiente irrespirable en Cataluña, decidiste regresar a nuestra tierra para librar una batalla contra todo el proceso independentista. Y lo hiciste anteponiendo cualquier interés al interés general, porque tienes unos principios y unos valores inquebrantables. Y estoy convencido de que el próximo 12 de mayo vas a obtener un fantástico resultado y hará que el Partido Popular sea decisivo en el próximo Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. Querido candidato por la provincia de Tarragona, querido Perelluis Huguet, la verdad es que tú y yo nos conocemos desde hace ya algún tiempo, porque los dos hemos formado parte de esta corporación, de la Corporación del Ayuntamiento de Salou, en calidad de concejales, y hemos librado alguna que otra batalla. Y lo cierto es que la hemos librado bien, Perelluis, y estoy convencido de que vas a defender los intereses de todos los catalanes, igual que defendiste los intereses de todos los saluenses. Muchas gracias. Querida Dulas Monserrat, portavoz del Grupo Popular del Parlamento Europeo, me gustaría decirte dos cosas. En primer lugar, darte la inhorabuena por tu reciente nombramiento como candidata a las próximas elecciones del Parlamento Europeo, y en segundo lugar, darte las gracias. Darte las gracias por la labor que desempeñas en esa institución, en una institución que es importantísima para operar como balanza de contrapeso contra las tropelías de los independentistas y contra las tropelías de un Gobierno sanchista que cada vez tiene más tintes totalitarios. Muchas gracias, Dulos. Querida Lorena Roldán, diputada del Parlamento e integrante de la candidatura, querido Rafa Luna, secretario general provincial, concejales de otros municipios que nos acompañáis esta mañana soleada en Salou, queridos amigos y amigas, una vez hecha esta presentación protocolaria, me gustaría empezar mi breve discurso de una manera muy específica. Permitidme que inicie mi intervención de hoy acordándome de todas las madres de Cataluña y de todas las madres del resto de España, y en especial de la mía que está hoy aquí. Muchas felicidades, mamá. Este aplauso es un reconocimiento a todas vosotras. Porque nosotros, la gente del Partido Popular, tenemos sentimientos también. Y como podéis comprobar, no necesitamos escribir una carta a la ciudadanía para entonar nuestro amor. Nosotros entonamos nuestro amor y seguimos trabajando sin tomarnos cinco días de descanso de vacaciones pagadas. ¡Eso es el Partido Popular! Mirad, estamos en el Ecuador de la campaña electoral y eso significa que el próximo domingo los catalanes estaremos decidiendo el futuro que queremos. Y hoy me gustaría hacer una muy breve reflexión en clave local. El Partido Popular está aquí para que nuestra política sea útil y contribuir a revertir de una vez por todas la situación que venimos padeciendo en Cataluña desde hace demasiados años. Y cuando digo demasiados años, lo hago con uso de razón. Porque, por desgracia, hoy sigue siendo actual una campaña que hicimos desde el Partido Popular de Salou en el año 2010, en la que reivindicábamos el turismo nacional, después de haberse comprobado como el proceso independentista estaba pasando factura a nuestro turista más importante, porcentualmente hablando, al turista español. Mirad, en Salou sabemos perfectamente los perjudiciales que pueden llegar a ser las políticas que se han venido practicando durante todos estos años por parte del Gobierno de la Generalitat. Porque, como sabéis, nuestro municipio, Salou, es un municipio que es un referente turístico a nivel mundial. El turismo es nuestro principal motor, es nuestra principal industria. Y, lamentablemente, desde hace años venimos sufriendo las consecuencias de unos gobernantes que han demostrado que a ellos Cataluña les importa bien poco. Aquella campaña a la que hacía referencia tenía un eslogan que era el siguiente, si no conoces Salou, no conoces España. Y, mediante ella, lo que le decíamos al resto de los españoles era que siguiesen visitando Salou, que aquí se sentirían como en casa, que le recibiríamos con los brazos abiertos. Y hoy seguimos diciéndoles lo mismo, porque Salou refleja a la perfección la Cataluña real, que no es ni más ni menos que la Cataluña plural. Porque Salou somos un municipio conformado por hombres y mujeres venidos de todos los rincones de España y muchos países de Europa. Porque somos un municipio acogedor e integrador. Y me atrevería a decir que somos el municipio más europeo de toda Cataluña. O por poner otro ejemplo de la situación decadente que estamos padeciendo en Cataluña desde que nos gobiernan estos impresentables. La situación que estamos padeciendo, por ejemplo, con el proyecto de Hard Rock, un proyecto importantísimo para nuestro municipio, un proyecto importantísimo para nuestra provincia, que inició, que vio la luz, en el año 2012. Y desde entonces hasta ahora sigue guardado en los cajones de la Generalitat de Cataluña. Porque aquellos que nos gobiernan no creen en nada. Es un proyecto que podía aportar riqueza a nuestra provincia. Es un proyecto que podía aportar puestos de trabajo a nuestra provincia. Es un proyecto que podía desestacionalizar la temporada. Y sin embargo, aquellos que tienen la cultura del no a todo, lo tienen paralizado. No a por aventura. No a las petroquímicas. No a los cruceros. No a todo. Tenemos que revertir esta situación de una vez por todas y estoy convencido que a partir del próximo 12 de mayo lo conseguiremos. Voy finalizando mi intervención porque simplemente os quería transmitir un último mensaje. Estas elecciones también tienen una gran trascendencia para el conjunto de España porque un buen resultado en Cataluña es necesario para que alcancemos el gobierno de la nación. Y os digo con pleno convencimiento que el próximo 12 de mayo puede significar el inicio del fin de Sánchez. El próximo 12 de mayo tenemos que decir basta. Basta una forma de hacer política autocrática. Basta de querer controlar los medios de comunicación que discrepan del poder. Basta de querer un poder judicial politizado. Basta de querer silenciar al discrepante. El próximo 12 de mayo es nuestra oportunidad y no la vamos a desaprovechar porque nosotros creemos en la libertad y nosotros creemos en la democracia. Y sabemos que más pronto que tarde Alberto Núñez Ceijó presidirá el gobierno de nuestra nación para revertir esta situación. Y finalizo mi intervención con un ¡Viva la libertad! ¡Visca Cataluña y ¡Viva España! Muchas gracias. ¡Viva la libertad! Da ilusión ver este parque lleno sobre todo un domingo que hace solazo que la gente está en la playa pero habéis querido estar aquí con nosotros como siempre dándonos aliento y dándonos apoyo. Así que muchísimas gracias de corazón a todos vosotros. Me sumo evidentemente a las salutaciones que ya ha hecho nuestro anfitrión y presidente provincial Mario García. Y bueno, qué contaros que no sepáis ya. Ya sabéis que hace unos años yo decidí unirme al Partido Popular y lo hice desde la más absoluta convicción porque somos más los que queremos pasar página. Somos más los que queremos unidad. Somos más los que estamos cansados de que nos traten como catalanes de segunda. Que estamos ya cansados de la división y del odio. Somos más, pero tenemos que ir unidos. Y qué mejor que hacerlo aquí en la casa común del constitucionalismo que es el Partido Popular. Y hoy, aprovechando que estáis todos aquí quiero renovar ese compromiso con vosotros que adquirí hace unos años y os prometo aquí y hoy que no voy a descansar hasta que el Partido Popular de Cataluña esté en el lugar que se merece y Alberto Núñez de Ijo sea el presidente de todos los españoles. Porque no merecemos el esperpento de estos días con un presidente que es indigno de su cargo. Y porque los catalanes no merecemos que nos vendan por siete votos. Somos mucho más que una simple moneda de cambio en manos de Puigdemont y de Sánchez. Y además es que desgraciadamente la cosa ya no va solo. La cosa va también de democracia. Va de respetar el pacto constitucional. Va de igualdad y va de libertad. Y cuando la democracia está en juego los demócratas no mandamos cartas lloriqueando. Los demócratas hablamos en las urnas. Y por eso el próximo 12 de mayo os pido que enviemos un mensaje alto y claro al separatismo, a Salvador Illoa y a Pedro Sánchez votando al Partido Popular en masa. Mirad estos días que estamos todos haciendo campaña y estamos en la calle y nos encontramos también con compañeros de otros partidos. Yo escucho a los separatistas y a Salvador Illoa si es que se puede hacer la distinción explicar todo aquello que van a hacer cuando gobiernen. Y yo les pregunto ¿Acaso 40 años de alternancia en el poder no les han sido suficientes? Todo eso que prometen que van a hacer ¿por qué no lo han hecho ya? No han hecho absolutamente nada. Al contrario todo lo que tocan lo destruyen. Y lo de ella ya de traca que llevan toda esta legislatura votación tras votación apoyando a los separatistas. Que sepáis que votar a Illa es votar a Puigdemont y a Esquerra. Votar al Partido Socialista es perpetuar el procés y perpetuar todos sus desastres. Mirad, tenemos las peores listas de espera en sanidad aquí en Cataluña. Aquí en Tarragona siete meses en Juan 23 para que te visite el traumatólogo. También hemos obtenido los peores resultados de la historia en el informe PISA en educación. Y Tarragona, la ciudad con más barracones de toda Cataluña y de toda España. Han expulsado a 9.000 empresas y a otras no las dejan venir como el caso del jarro que explicaba Mario que es fundamental para nuestra provincia. Diez años para construir dos desaladoras. No han hecho ninguna. 15 impuestos propios y el IRPF más alto de toda España. Yo pregunto ¿a dónde va a parar todo ese dinero? A desaladoras no. A colegios no. A la atención primaria no. No. Ese dinero va a TV3, a embajadas, a altos cargos. Todo ese dinero va a parar el procés. Va a llenar los bolsillos de algunos mientras os vacían los vuestros. Y ya está bien. Ya estamos cansados. Estamos muy cansados. Pero hoy, aquí en Salou, tenemos una mala noticia. Una mala noticia para el separatismo y también para Salvador Illa. Si se creían que nos iban a borrar del mapa, es que no nos conocen. Porque en el Partido Popular no conocemos la palabra rendición. Estuvimos, estamos y estaremos. Que a nadie le quepa ninguna duda. Y cuando alguien, cuando alguien estos días estáis haciendo campaña, os diga que es imposible recordarles el triunfo histórico del PP en Andalucía. Cuando alguien estos días os diga que es imposible, recordarles que en las últimas elecciones el Partido Popular quedó por encima de Junts y de Esquerra Republicana en Cataluña. Cuando alguien os diga que es imposible, recordarles que nos dieron por muertos y que aquí seguimos vivos y coleando y llenando este parque. Que nadie se olvide. Que nadie se olvide porque no conocemos la palabra rendición. Conocemos la perseverancia, el coraje, la valentía y la libertad. Y no se me ocurre nadie mejor para defender esos valores que Pérez Huguet, Alejandro Fernández y Alberto Núñez Feijó. Mirad, frente a quienes quieren destruir nuestra democracia y cavar trincheras entre compatriotas, a aquellos que nos llaman colonos y ñordos, a esos y a quienes les apoyan como el separatismo y como Salvador Illa y el Partido Socialista, les decimos que aquí está el PP, que sabemos lo que pretenden y que vamos a mover cielo y tierra para que no se salgan con la suya. Porque es el tiempo de otra Cataluña. Una Cataluña que quiere abrir sus negocios sin preocuparse de si tiene que rotular en catalán o no porque lo van a multar. Una Cataluña que quiere emprender sin miedo a no poderse levantar de nuevo si se cae. La Cataluña que no expulsa a las empresas ni tampoco al talento. Esa Cataluña que no te asfixia impuestos. Una Cataluña que quiere dar a sus hijos la mejor educación sin sectarismo pudiendo elegir centro, trilingüe. Una Cataluña en definitiva que prospera y que se abre camino entre la decadencia del separatismo. Una Cataluña de primera, esa Cataluña que todos merecemos y esa Cataluña por la que trabajamos día a día en el Partido Popular. ¡Viva Tarragona! ¡Visca Cataluña! ¡Y viva España! ¡Y os dejo a todos con mi amigo, compañero y candidato por Tarragona Pérez Lluís Huguet! Buenos días, bienvenido a la Salou a la Costa Dorada, en que todos disfrutamos de una manera extraordinaria en un día en que también es extraordinario. Voy a dar por reproducido las saludaciones que ha hecho Mario, pero sí que me gustaría saludar especialmente a compañeros míos que estaban en Ciudadanos y que hoy están aquí en diferentes municipios, Hospitalet, Salou, a los cuales doy la bienvenida a la Casa Común del Constitucionalismo que es el Partido Popular. Me han pedido que sea breve y como en este partido los compromisos se cumplen, voy a ser extraordinariamente breve. Miren, nosotros no necesitamos retirarnos a meditar durante cuatro o cinco días para saber lo que queremos. Nosotros sabemos exactamente lo que queremos. Queremos una Cataluña de primera. Queremos una Cataluña frente a la Cataluña de los impuestos más altos de España queremos la Cataluña de la recuperación económica, queremos la Cataluña de la rebaja de los impuestos. Frente a la Cataluña de la inseguridad ciudadana queremos la Cataluña de la seguridad en nuestras calles. Frente a la Cataluña de la ocupación aquí muy cerca tenemos un ejemplo de una gran ocupación. Frente a esa Cataluña de la ocupación queremos la Cataluña del respeto a la propiedad privada, la Cataluña de la desocupación en 24 horas. Frente a la Cataluña de la deuda y de los deficientes servicios públicos queremos la Cataluña de la reducción de las listas de espera y de la reducción de los ciringuitos de la Generalitat que nos cuestan a todos los catalanes miles de millones. Frente a esa Cataluña también queremos frente a una, y además tenemos también, frente a esa España en la que algunos quieren controlar al Poder Judicial, quieren controlar a la prensa, queremos una España democrática, de ciudadanos libres e iguales. Y eso solo lo podemos conseguir con el voto al Partido Popular. Es importantísimo este 12 de mayo. Yo creo que es el primer paso para cambiarlo. Lo decimos nosotros. Solo os pido que votéis, que hagamos presidente de la Generalitat Alejandro Fernández para después hacer presidente a Alberto Núñez Fijó. Porque en estos momentos nos jugamos el futuro de Cataluña y el futuro de España. Muchísimas gracias y vuestro voto, repito, lo cambia todo. El día 12 a votar al Partido Popular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, queridos compañeros y queridas compañeras. Gracias. Para mí es un honor estar en Salou una vez más. Y además lo es porque los políticos a veces solamente podemos tomar el sol cuando estamos en un mítico en el exterior y por lo tanto muchísimas gracias por la oportunidad. Vengo de Reus. He estado con los compañeros de Reus en esa carrera. Con todas las mujeres que han querido participar y también, por supuesto, como todos somos hijos, quiero agradecerle a todas las madres del mundo y por supuesto a las nuestras también. Nuestro cariño, nuestra educación y nuestro compromiso con los demás. Insisto que es un placer estar aquí. Para mí es un honor estar dentro de la campaña del Partido Popular en estas elecciones del próximo domingo. Dentro de una semana votamos. Votamos y después no podremos volver a hacerlo hasta dentro de algún tiempo, salvo que, como ha ocurrido, pues el separatismo y el socialismo revienten la legislatura y volvamos a tener otra inestabilidad sumada a las inestabilidades de los gobiernos de Cataluña en los últimos años. Pero digo que vamos a trabajar. Os puedo asegurar que se está trabajando bien en Cataluña. Se está trabajando como en el resto de España donde ganamos las elecciones. Porque venimos aquí en nombre de un partido que es el primer partido de España. Es el partido que más elecciones ha ganado en los últimos años. Es el partido que en los dos últimos años ha conseguido la presidencia de 14 comunidades autónomas. Ha conseguido el 50% en la alcaldía de las capitales de provincia y gobernamos para el 70% de los españoles. Por lo tanto, no estamos hablando de un partido minoritario, de un partido que no tiene trascendencia más allá de Cataluña. No. No estamos hablando de un partido que no se presenta en la mayoría de las provincias de España. No. No estamos hablando tampoco del Partido Socialista que pierde en la mayoría de las provincias de España. No. Estamos hablando de un partido que tiene un compromiso con el resto de España y en consecuencia tiene que tener un compromiso con más intensidad en esta parte de España que es Cataluña. Por consiguiente, queridos amigos, gracias por venir a este meeting y por asistir. Mirad, para ganar unas elecciones se necesita tener un partido, tener un programa y tener un candidato. Si tuviésemos que comparar a los distintos candidatos o candidatas que se presentan en la dictadura de Cataluña, nosotros, sin conocer cuál sería la afiliación de cada uno de los que habla, de cada uno de los que debate, de la trazabilidad política de cada uno que inicia y conforma la candidatura, seguro que la mayoría de los socialistas o la mayoría de los convergentes que ya no existen o la mayoría de los populares que somos el primer partido, tendríamos muy claro quién es nuestro candidato. El candidato tiene que ser una persona con personalidad, que no dé un balón por perdido, que trabaje palmo a palmo el terreno, que hable ciudadano a ciudadano, que debata en todos los foros en los que tengo ocasión y que dé su palabra y la cumpla. Por tanto, el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, el mejor que se presenta a todas las distintas candidaturas en estas elecciones es Alejandro Fernández. Os lo puedo asegurar porque conozco a muchos candidatos en las distintas comunidades autónomas. Mirad, el Partido Popular cada día en Cataluña es más grande y yo le doy la bienvenida a los compañeros que en algún momento pensaron que para defender la ley, para defender la Constitución, para defender la igualdad de los ciudadanos, era mejor crear un partido. Mirad, el Partido Popular, desde que se construyó la transición y desde que firmamos el Pacto Constitucional, nos dirigimos durante 46 años de forma constante y continua para conseguir lo que hemos conseguido en fechas recientes que es volver a ser el primer partido de España y por lo tanto a todos aquellos que pensaron y que trabajaron por un partido hermano como es Ciudadanos, bienvenidos a casa, a vuestra casa. Vamos a hacer el camino juntos porque juntos llegamos mejor. Amigos, nuestro programa es un programa que si se aplicase en Cataluña las cosas cambiarían y como decía Lorena, es curioso que el cambio en Cataluña es que vuelvan a gobernar los que han gobernado siempre y que gobiernen los que siguen gobernando en todos los ayuntamientos y en las ciudades y en las diputaciones de Cataluña. Resulta que ayer estábamos en Badalona con 3.000 ciudadanos en la calle haciendo un mítin y valorábamos que si votas diferente los resultados son diferentes y los resultados son mejores. Por tanto, yo le quiero animar a toda la gente de Salón que votando diferente conseguirán unos resultados diferentes y los resultados serán mejores como han sido en Badalona, como han sido en Casteldefels y como han sido en la mayoría de las comunidades autónomas de España. Por tanto, no todos los españoles están equivocados cuando votan al PP, digo yo. Y si la minoría en España en las comunidades autónomas vota al Partido Socialista, ¿por qué el Partido Socialista tiene que ser el primer partido en Cataluña? ¿Qué pasa? Que dicen que son los que señalan y representan el centro político en Cataluña. ¿Verdad que es una broma esto? Resulta que cuando coges el mapa municipal en Cataluña vemos que el PSC gobierna en la mayoría de los municipios con Junts o con Esquerra, pero con los independentistas. El PSC gobierna con más partidos independentistas que los partidos independentistas entre sí. Y ahora resulta que no son independentistas ni son separatistas, que son constitucionalistas. ¿Sabéis una cosa? Le piden el voto a los constitucionalistas para entregarle el poder a los separatistas. Eso es lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo por mucho que intenten blanquearse. Amigos, más allá del candidato del equipo y del programa este partido es más necesario que nunca en Cataluña. Parece que Cataluña está condenada a elegir la manera para separarse de España y yo digo que no. Parece que Cataluña está condenada a elegir la manera de dividir y de fracturar a los catalanes y yo digo que no. Parece que Cataluña está obligada a elegir entre las distintas formas de mentir a la gente y yo digo que no. Y parece que Cataluña está obligada a elegir entre el egocentrismo de Puigdemont o el egocentrismo de Sánchez y yo digo que no. Mirar, digo que hay una alternativa a elegir el de entre tanto monta, monta tanto. Digo que hay una alternativa a la separación, a la división, a la mentira y al egocentrismo que es el Partido Popular de Cataluña. No hay que elegir entre Cataluña y España. No hay que elegir entre el estatut o la constitución. No hay que elegir entre la lengua castellana y el catalán porque ambas son lenguas españolas. No hay que elegir entre el adoctrinamiento de unos o de otros. No hay que elegir entre las subidas de impuestos de aquí y de allá. No hay que elegir entre las diferentes combinaciones de Esquerra, de Puigdemont y de Sánchez. Hay que votar al Partido Popular de Cataluña y no nos harán elegir entre Puigdemont, entre Sánchez o entre Esquerra. Votemos por Cataluña y por los catalanes. No hay que elegir un camino que no lleva a ninguna parte. En mi tierra también hay independentistas. Son los socios de Esquerra Republicana en el Parlamento de Europa. También los hay. Se llaman bloque nacionalista galego. Van con Bildu y con Esquerra. Han intentado adoctrinar a los gallegos. Han intentado que tengamos que hablar exclusivamente en uno de los dos idiomas de Galicia. Han intentado decir lo mismo que dicen los separatistas, exactamente lo mismo porque tienen el mismo mensaje cada 500, cada 100 o cada 1000 kilómetros. Estamos mal financiados. Los gallegos también. En Galicia la luz tiene que ser más barata porque tenemos más embalses y por lo tanto producimos más energía. También dicen que todo se lleva para el resto de España. También dicen que Madrid no roba. También dicen las mismas matracas que dicen en Cataluña. Lo que pasa es que allí les hemos vencido y aquí les acabaremos venciendo para unir este país, para anudar el conjunto de España y para volver a ser una de las grandes naciones del mundo. Por tanto, el independentismo propone siempre lo mismo. Esa ideología cerrada por encima de los problemas reales de la gente. El mismo declive económico y el mismo declive social que proponen en Galicia lo han conseguido en Cataluña y ya no hay diferencias entre el independentismo y el actual Partido Socialista en Cataluña. El Partido Socialista se ha borrado de ser un partido de Estado. Ya solo el Partido Popular es el partido de Estado y por eso, queridos amigos, votemos aquellos que no le mienten a la gente en función del mítin o del discurso que dan, sino que votemos claramente por un partido de Estado. Nosotros somos un partido de Estado. Nosotros no, somos separatistas. Aquellos que estén de acuerdo con que España es una gran nación, les pedimos el voto. Aquellos que quieren seguir siendo catalanes sin renunciar a ser españoles, les pedimos el voto. Amigos, el interés de Sánchez es perpetuarse en la Moncloa por encima de cualquier principio. Sea lo que mueva a cualquier catalán a votar al PSOE, que sepa que su voto va a ir a los independentistas. Su candidato ya ha dicho claramente que quien decida será Puigdemont, porque Puigdemont es el que decide si Sánchez o no va a seguir siendo presidente del gobierno. No nos olvidemos, Cataluña es una moneda de cambio del Partido Socialista. Yo te doy la generalidad al separatismo y tú me dejas gobernar en España con los votos del separatismo. Y Cataluña no es una moneda de cambio, son millones de personas que quieren vivir libremente y no someterse a ninguna moneda de cambio de ningún político, ni catalán ni del resto de España. Mirar, aquí no se trata de principio, no se trata de convicciones, no se trata de convivencia, no se trata de España, no se trata de Cataluña, se trata de Sánchez y de la Moncloa. Fin de la cita. Esto es lo que hay, no vamos a elegir otra cosa. Y nosotros pretendemos que los catalanes elijan un programa para mejorar su calidad de vida. Elijan un programa que vuelva a traer inversión a esta tierra y que lo primero que hay que hacer es recuperar las 9.000 empresas que se han ido. pero como un político se puede presentar a que le elijan los catalanes y lo primero que ha conseguido es que la gente huya de aquí para no invertir aquí cuando lo que tenemos que hacer es invertir en Cataluña, traer inversión privada, traer las empresas que se han ido y volver a demostrar que Cataluña es el motor económico de España. Eso es lo que pretendemos hacer y ese es nuestro programa, no es otro. mirar, les han dado todo lo que han pedido, les han dado la amnistía y ahora les darán los votos. Discuten eternamente los independentistas y Cataluña es o no es España. Al PSOE le da igual. Al PSOE le da igual que Cataluña sea España o deje de serlo. Les da igual que Cataluña sea lo que los independentistas digan que sea porque al final la clave es mantener el gobierno de España. Nunca se ha tomado tanto el pelo de forma tan continuada a un pueblo como el pueblo de Cataluña. Nosotros venimos a deciros aquí que Cataluña es España, que Cataluña nos importa y que no vamos a vender Cataluña por nada. Cataluña es un lugar que ha tenido bastante mala suerte con sus políticos y venimos a honrar la palabra dada. Cataluña no la vamos a vender ni nos vamos a vender y vuestros votos serán defendidos en el Parlamento de Cataluña en el Congreso y en el Senado. Mirad, con el Partido Popular se hará en Cataluña lo que Escarra, lo que Junts y lo que el PSOE no han hecho ni están dispuestos a hacer. Los independentistas tratan de mantener abierto el procés porque si no, ¿de qué van a hablar? Y los socialistas han reabierto el procés porque si reabren el procés se quedarán en el gobierno central. Pues yo os digo que tenemos que pasar página del procés. Yo os digo que ese libro hay que ponerlo en la estantería como el manual de las malas prácticas políticas. Ponerlo en la estantería como la década que Cataluña ha perdido en convergencia con Europa. Amigos, vamos a cerrar el proceso y vamos a devolver las prioridades de los catalanes a la agenda política de la Generalitat. Vamos a reponer a Cataluña el prestigio perdido y el daño reputacional en el resto de España y en el resto de Europa que ha sufrido Cataluña. Vamos a devolver la confianza en esta tierra como destino de inversiones y como sede de grandes empresas tanto las que se han ido como las que están por volver. Vamos a recuperar las escuelas como centros de conocimiento y no como centros de adoctrinamiento. Digo una cosa, si yo tuviese barracones en las escuelas gallegas no me hubiese votado nadie. No me hubiese votado nadie. Vamos a reconstruir la cordialidad lingüística. Si tenemos dos idiomas ¿por qué tenemos que renunciar a uno? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar catalán? ¿Por qué no podemos hablar castellano? Amigos, vamos a dejar de tirar el dinero público para el negocio del independentismo. Vamos a asegurarnos de que no se exigen más impuestos que en el resto de España. ¿Por qué ustedes pagan más impuestos que nadie? Pero no los impuestos estatales que son iguales para todos sino los impuestos autonómicos. ¿Ustedes tienen el gobierno más caro de España? Oiga, que se dedique un poco más a ayudar a la gente y menos a gastar el dinero de la gente. Vamos a hacer que en la calle sea un lugar seguro para los catalanes. Vamos a hacer lo decía Lorena una sanidad pública que lo fue de las mejores de España y no lo es. Pero ¿cómo es posible que Cataluña con una renta superior a la media de España tenga de los peores resultados educativos de España? ¿Cómo es posible que aquí se invierta en educación la mitad de lo que se invierte en Castilla y León? ¿Cómo es posible que este motor económico de España que lo fue ahora no esté funcionando a pleno rendimiento? Vamos a por una Cataluña de primera la respuesta es que sí y para eso os pedimos el voto porque sin vuestro voto no vamos a conseguirlo y nosotros somos un instrumento entre vosotros y el poder real. Mirad, nosotros vamos a cumplir nuestra palabra pero no porque lo digamos aquí en un mítin en Saló o en una tarde soleada o en una mañana soleada como esta. No, no. Es que la estamos cumpliendo en el resto. Si cogemos el coche y nos vamos por las autovías españolas que podrían estar en mejor estado de conservación pues observamos que la mayoría de los pueblos que nos vamos a encontrar la mayoría de las capitales por las que vamos a transitar y las comunidades autónomas por las que vamos a pasar gobierna el Partido Popular. Por consiguiente nuestros votantes tienen la certeza de que no les vamos a fallar su confianza. Pueden tener claro que nuestra línea política no se desviará de la constitución de las leyes y de la justicia. Pueden tener claro y estar tranquilos de que nuestro voto es para hacer lo que pedimos. Y piensen lo que piensen sientan lo que sientan todos los catalanes nos voten o no nos voten tendrán en nosotros las máximas garantías democráticas. Todos los catalanes pueden estar seguros de que vamos a defender el derecho a la igualdad de los catalanes ante la ley. Sea quien sea tenga el patrimonio que tenga y tenga la influencia que tenga en la política española y es que todos los catalanes son iguales ante la ley y ese es el principio de la democracia en Cataluña. Todos los catalanes pueden estar seguros de que vamos a defenderles y que ustedes deben de ser exigentes con sus políticos porque no hay políticos que sean los amos de nada sino los servidores de todo. Todos los catalanes pueden estar seguros de que vamos a defender su derecho a que los representantes públicos den explicaciones de los negocios que puedan realizar su partido su gobierno y su entorno. ¿Pero por qué no se van a dar explicaciones? ¿Qué es lo que hay que ocultar? Amigos, todos los catalanes pueden estar seguros de que vamos a defender el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y no vamos a perseguir a ningún medio de comunicación ni a ningún periodista por mucho que no les gustemos lo que decimos o no les gustemos lo que hacemos. Y todos los catalanes pueden estar seguros en definitiva que este es un partido de palabra. Todos los catalanes nos voten o no tienen el Partido Popular de Cataluña a su disposición. Por encima del poder a cualquier precio están los principios, están los derechos democráticos constitucionales y está la igualdad de las gentes. ¿Nos quieren censurar? Pues vamos a responder con libertad. ¿Nos quieren arrinconar? Pues aquí estamos. Nos quieren dividir. Pues aquí estamos en la calle e iremos a las urnas. Nos quieren que nos callemos. Eso no es posible porque nunca se puede callar a la mayoría de los españoles. Hablaremos el 12 de mayo y cada día porque esto es España y España es Cataluña. Esto es la democracia no el capricho de ningún ego desmedido. estos son los catalanes las mujeres y hombres catalanes ciudadanos libres e iguales y por consiguiente queridos amigos os digo no estáis solos. Sabemos lo que pasa aquí y eso no significa que demos un paso atrás. Al contrario el primer compromiso del Partido Popular de toda España es con el Partido Popular de Cataluña porque es con los catalanes. Visca Cataluña y viva España. Muchas gracias. Muchas gracias. Querido presidente nacional del partido querida candidata y portavoz al Parlamento Europeo querido candidato provincial Pere Lluís presidente provincial Lorena secretario general concejales de otras poblaciones amigos y amigas quisiera iniciar esta intervención con un agradecimiento a la ciudad de Salou Salou puerta de Europa en Cataluña y de Cataluña en Europa y eso no es cualquier cosa Salou representa la Cataluña abierta y europeísta la Cataluña plurilingüe y la Cataluña punto de encuentro del resto de pueblos de España si no conoces si no conoces no conoces España como muy bien dice Mario García y precisamente por ello en este capítulo de agradecimientos me permitiréis también que hable de él del autor de esta frase en una magnífica campaña que casi le conduce a la alcaldía quiero recordar porque ese asunto nos conduce también a uno de los valores esenciales del Partido Popular y al que se refería hace un momento nuestro presidente el valor de la palabra dada en aquella legislatura el actual alcalde de Salou y Mario García decidieron con un apretón de manos y un pacto repartir la alcaldía en la legislatura en el caso de Mario respetó la palabra dada y permitió al actual alcalde ejercer durante ese tiempo la alcaldía cuando le tocó al actual alcalde devolver el compromiso adquirido como es conocido de todos en una sucia jugada que lleva a lo peor de la política incumplió su acuerdo lejos de tirar la toalla lejos de pataletas infantiles Mario demostró también otra cualidad que adorna su carácter que es la seriedad la firmeza y yo debo decirte que con esa guía Mario la vida da segundas oportunidades y estoy convencido de que llegarás a ser alcalde de Salou muchísimas gracias quería dar las gracias también en la ciudad de la que es vecina a Lorena y hacerlo también a Dani Serrano que anda por ahí ellos han sido mis dos compañeros de batallas en una legislatura en el parlamento muy compleja en la que solo teníamos tres diputados quiero darte las gracias Lorena quiero darte las gracias Dani por haber honrado la buena política en esta legislatura por haber hecho intervenciones magníficas por haber cubierto nos tocaban diez comisiones a cada uno todos y cada uno de los temas que correspondían con el rigor que nos caracteriza y con la solvencia intelectual y política que habéis demostrado quiero darte las gracias Lorena también y lo has explicado en tu intervención por haber decidido sumarte hace años ya a este proyecto y quiero ponerlo especialmente en énfasis porque cuando te pedí que te incorporaras las encuestas nos daban cero y tú venías de ser la líder de la oposición en el grupo parlamentario más numeroso y ese tipo de gestos yo no los olvido y por eso quiero decirte Lorena quiero deciros Dani que allí donde me lleve el destino allí habrá siempre un lugar para vosotros si así lo deseáis a mi lado gracias a los dos por el trabajo que habéis desarrollado quiero dar las gracias a nuestro presidente Alberto Núñez Fijo en estos días que comparto prácticamente a diario campaña actos etcétera cada vez le conozco hace muchos años se hace más evidente la necesidad de un presidente de España que represente exactamente los valores contrarios a los de Pedro Sánchez lo que en Sánchez es egocentrismo en Fijo es humildad y trabajo en equipo lo que en Sánchez es victimismo en Fijo es asumir valientemente las propias responsabilidades lo que en Sánchez es populismo Fijo es patriotismo sereno pero insobornable gracias presidente que falta hace que llegues a la Moncloa de una puñetera vez que falta hace como lo necesita España y voy a hacer un último agradecimiento que no hago nunca porque los que me conocéis bien sabéis que para algunas cosas soy muy pudoroso quiero darle las gracias a mi mujer que está hoy aquí darle las gracias por aguantarme que eso es un máster y darte las gracias y felicitarte hoy por ser tan buena madre felicitación que hago extensiva a todas las madres aquí presentes y a todas las madres de España muchas gracias entro en materia estamos en uno de los grandes emplazamientos turísticos de Europa de los más importantes uno de los emplazamientos que como todos los que hay en Cataluña están sufriendo el ataque y el acoso de una de las estrategias más suicidas impulsada en Cataluña en los últimos años y mira que de esas ha habido unas cuantas es la turismofobia con epicentro en la Barcelona dada a Colau pero extendida constantemente por toda Cataluña además de estrategia suicida está repleta de mentiras la primera mentira es señalar que el turismo no es sostenible ecológicamente lo que no es sostenible es escuchar semejante chorrada nadie está más interesado en conservar y preservar el entorno magnífico de Salou que aquellos que os ganáis la vida en ese entorno magnífico de Salou la segunda gran mentira que se suele soltar sobre el turismo es una supuesta precariedad laboral casi rayana en la esclavitud es mentira en primer lugar en el turismo y todos los que trabajáis en él sabéis perfectamente que hay de todo como en cualquier sector productivo mejores salarios peores más responsabilidades menores hay absolutamente de todo pero suelen centrarse todos estos en la figura del camarero como se nota que estos pijos nunca han tenido que buscarse la vida en un primer puesto de trabajo de camareros yo no fui nunca camarero pero fui peón de obra cuatro veranos en la autovía del Vais Llobregat y el razonamiento era muy sencillo fueron los años los veranos que estaba estudiando en Barcelona y fuimos mi hermana melliza y yo a la vez y mis padres me dijeron muy sencillo si pierdes la beca te vuelves y si quieres gastarte dinero para salir lo que sea búscate la vida porque aquí da para lo que da y estuve esos cuatro años en la obra que me sirvieron para dos cosas la primera para corroborar que no era mi rollo pero la segunda para entender el valor supremo de la cultura del esfuerzo de tantos y tantos españoles y yo quiero reivindicar el honor de los camareros que es una profesión tan digna como cualquier otra faltaría más faltaría más esa turismo fobia no deja de ser una manifestación de la cultura del no a todo que se ha impuesto en Cataluña en estos 10 últimos años de proceso han sido 10 años perdidos han sido 10 años que no han traído la independencia de Cataluña sino la decadencia de Cataluña mientras buscaban la Arcadia feliz e idílica y utópica de la independencia que ni llega ni llegará la agenda política de la extrema izquierda de la CUP de colado de los comunes y va penetrando en el Parlamento de Cataluña hasta convertirse hoy en la ideología dominante que hasta Junts per Cataluña ha aprobado en los plenos en el Parlamento y que solo ha encontrado el rechazo sistemático durante 10 años durante 10 años del Partido Popular es la política del infierno fiscal es la política de convertir Cataluña en el paraíso europeo de la ocupación ilegal es la política de idealizar al delincuente y criminalizar al policía pues bien esa cultura del no a todo que todo lo paraliza se ha extendido también aquí dicen que turismo no pero que industria tampoco que contamina dicen que nuclear no pero renovables tampoco que producen contaminación paisajística no te lo pierdas agricultura intensiva no que contamina pero extensiva no que es de terratenientes no a los juegos de invierno no al cuarto cinturón no al aeropuerto no al hard rock pero de qué demonios quieren estos ecopijos que se gane la vida la gente me pregunto yo de qué demonios algo habrá que hacer en la vida si hace 30 años nos hubieran gobernado estos irresponsables hoy por aventura no existiría no tendríamos carreteras ni autopistas y eso sí iríamos en carro taparrabos todo muy ecológico pero la más absoluta miseria y nosotros decimos claramente que no y hay que decirlo con coraje y con valentía aquí en la costa dorada vamos a defender el turismo 15% del PIB catalán y vamos a defender la industria aquí se ha demostrado en Tarragona pueden convivir es una historia de éxito y lo vamos a decir con todas las letras sí a la industria y sí al turismo y sí al progreso acabo ya amigos y amigas para repetir una idea el proceso eso no trae la independencia trae la decadencia como ha dicho el presidente es imprescindible abrir una nueva etapa en la que no estén ni los que han liderado el proceso ni los que le han dado apoyo y lo han mantenido vivo constantemente es una nueva etapa que por supuesto debe estar presidida por una gestión mejor pero es una nueva etapa en la que vamos a tener que recuperar para Cataluña algunos valores esenciales de las sociedades democráticas que se nos han arrebatado por el separatismo y la izquierda vamos a recuperar para Cataluña la libertad innegociable frente al señalamiento al que piensa distinto al que nos han sometido en el proceso vamos a recuperar la igualdad innegociable también entre todos los seres humanos y no el privilegio de la casta política nacionalista o del partido socialista que se creen intocables frente a la ley vamos a recuperar la cultura del esfuerzo frente al perroflautismo contemplativo quejica y caprichoso que os describía antes vamos a recuperar la concordia frente a la discusión constante la convivencia contra el rencor vamos a recuperar una Cataluña de primera porque vuestro voto lo cuenta todo lo vale todo y lo cambia todo como señala el eslogan quiero pediros que salgáis estos días que quedan estas últimas jornadas hasta el día de la votación a convencer a todo el mundo era la oportunidad que estabais esperando hace muchísimo tiempo de recuperar la mejor Cataluña visca Salou visca Cataluña y viva España amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!